Hola a todos, mi nombre es Emerson Kelvin Yo soy inevitable En este contenido hablaremos del rompimiento de vínculos de Google con Huawei Los móviles de la marca china se quedarán sin actualizaciones de Android Google ha roto relaciones con el fabricante chino Huawei Por lo que sus dispositivos no recibirán las futuras actualizaciones de aplicaciones o del propio sistema operativo de Android Google ha suspendido con efecto inmediato todo negocio que implique la prestación de servicio técnico Y la transferencia de productos de hardware y software a excepción de los que cuentan con licencia de código abierto La decisión de Google es consecuencia directa de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos A la compañía china a la que acusa de espionaje Así los nuevos teléfonos de Huawei llegarán huérfanos de aplicaciones y servicios como la tienda Google Play Store, Gmail o Google Maps Huawei lleva tiempo preparando un sistema operativo alterno a Android En prevención de eventos como el ahora anunciado Pero el mayor problema no tendrán los dispositivos de la marca que ya se encuentran en el mercado Y que quedarían obsoletos En poco tiempo al no poder recibir actualizaciones Ambas compañías siguen negociando Pero todo apunta a que se avecinan tiempos difíciles para Huawei Seguramente ya te hiciste esta pregunta Y si ten un móvil de Huawei, aunque aún es pronto para conocer las consecuencias La respuesta simple es que por el momento no se notarán las repercusiones Pero ocurrirá tarde o temprano Google aseguró en la cuenta de Twitter de Android Que servicios como Google Play y la seguridad de Google Play Protect Seguirán funcionando en los dispositivos existentes No es mucho, pero garantiza que aunque Google acata todos los requisitos del gobierno estadounidense La tienda de aplicaciones estará disponible de momento Más adelante si no hay cambios Todo apunta a que Huawei únicamente podría utilizar la versión del sistema operativo Que está disponible a través de licencias de código abierto Android OpenShare Project Eso sí, no tendrían disponibles las aplicaciones de Google Así que serían teléfonos sin app, de YouTube, Gmail, Maps o incluso Google Play Por su parte Huawei aseguró en un comunicado Que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicio Post-venta a todos los smartphones, tablets y dispositivos Huawei No te olvides de suscribirte a mi canal Yo soy Emerson Kelvin